Y es para ti pueblo Y con cariño de la gente linda de Cascas Cascas y Salsal La gente de Chiclayo Con cariño la gente de Chiclayo Porque tú Hey, y te canta Diosdoro en el chano Ay, para Pati Disco tienda Ojares Cantores A la Cascas Con cariño Cascas Diosdoro Mi dulce amor Y nunca más Me verá Diosdoro Me vuelve a ti Para que de mi nada Quieres saber Tanto me aprendí Y para qué Tanto sufrí Y para qué Te supliqué Hasta lloré Y para qué Por lo menos mal Tanto me aprendí Y para qué Tanto sufrí Y para qué Te supliqué Hasta lloré Y para qué Es un conforto de verdad Y la gente de Calzado Cielva Kids Elber Orna Sonido al estar Dílder Orna La gente por la niña Con cariño Casa Grande Con cariño para Miki Para Ya que Martín Julio Zapatón Nacho Pedro León Estudio Venga Jotarillo Víctor Falca Mirubilca Ticotilla Oja Firmaciones Anthony Fernando Casencia Dios Dios Adiós Adiós Mi dulce amor Ya nunca más Me verás Dios Adiós Adiós Me voy Adiós Que te viva Lo que Sabes Tanto te apelí Y para qué Tanto sufrí Y para qué Desde un día Hasta lloré Y para qué Si te pudo verás Tanto te apelí Y para qué Tanto sufrí Y para qué Desde un día Hasta lloré Y para qué Es un conforto Vende el paro Y la gente comercial Mochi Calzados Yelva Kids La familia Horta Y la gente Estudio Mega Lucho Fuentes Gómez Y con Cuba Que lindo Como goza Tujío Como lo baila Para mi gente De Chilayo Chipote Y tú Y nos vamos a Argentina, Buenos Aires Dios, adiós, mi dulce amor Que nunca más me esperas Dios, adiós, te voy de ti Te he olvidado a mí, yo sabé Tanto te esperé, ¿y para qué? Tanto sufrí, ¿y para qué? Te supliqué, hasta lloré ¿y para qué? Si me formo en otra Tanto te esperé, ¿y para qué? Tanto sufrí, ¿y para qué? Te supliqué, hasta lloré ¿y para qué? Si me formo en otra Tanto te esperé, ¿y para qué? Tanto sufrí, ¿y para qué? Tanto sufrí, ¿y para qué? Si me formo en otra Tanto sufrí, ¿y para qué? 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 Tanto sufrí, ¿verdad? Tanto sufrí, ¿verdad? Tanto sufrí, ¿verdad? Para ti con cariño La gente calzada Elmer Orna Sonido